Los 11 de Vox seguimos dando la batalla para representar a la Cataluña Real en el Parlamento de Cataluña. Esta semana, en el marco de la campaña de Barrios Seguros, nuestro presidente Ignacio Garriga ha visitado el Vendrey, en Tarragona, donde la inmigración ilegal está causando verdaderos estragos entre sus vecinos. Ahí hemos denunciado como mientras el separatismo y la izquierda siguen dedicados en crear nuevos chiringuitos y en nombrar nuevos altos cargos, los ciudadanos del Vendrey sufren las consecuencias de la política multicultural y del islamoizquierdismo. En el Parlamento y desde Vox hemos denunciado la creación de un nuevo chiringuito, del Consejo Asesor Lingüístico, un ente cuya única finalidad es erradicar el castellano de las escuelas, un nuevo ataque a la lengua común y a la libertad que solo parará cuando Vox llegue al gobierno. También hemos presentado una propuesta de resolución para poner fin a la plaga descontrolada de jabalíes que hay en Cataluña desde ya hace años. Desde Vox pedimos que se fomente la caza de este animal, así como que se den ayudas a los agricultores para que puedan proteger sus campos de cultivo. Esta semana también hemos podido asistir al Mobile World Congress, un congreso de carácter mundial que reúne en Barcelona las principales marcas tecnológicas y de telefonía móvil. Desde Vox creemos que este evento es una oportunidad fantástica para proyectar la marca a España y para que su majestad el rey venga a Cataluña, donde siempre es bienvenido. Sin más, os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y os esperamos la semana que viene con más novedades. ¡Gracias!